Jorge, bueno, les tengo que decir que exactamente será a las 12.01 de esta noche cuando inicie esa mini temporada de caza de langosta y culmina el jueves a las 12 de la medianoche. Son dos días exactamente en los cuales los amantes de la langosta podrán lanzarse al mar. Y la creación de la temporada deportiva de dos días para los cazadores recreativos antes del inicio de la temporada general ofrece una oportunidad especial en esta pesca. Este año la temporada deportiva entonces será entre el 24 y el 25 de julio para que la temporada regular de langosta sea el 6 de agosto al 31 de marzo. Y aquí en la sede de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Salvaje de Florida en North Miami, hace poco se llevó a cabo una rueda de prensa para advertirle a la comunidad y a los amantes de la langosta que eviten pasar precisamente sustos, malos momentos y especialmente multas. Escuchemos. El límite de langostas durante la temporada de mini season es 6 en el Parque Nacional de Biscayne y el Condado de Monroe, 12 en el resto de las aguas del estado de la Florida. El tamaño mínimo de la langosta es 3 pulgadas. Para los buzos se requiere un dispositivo de medida mientras extraen el agua y las langostas tienen que estar medidas antes de subirla a su embarcación. Las langostas portadoras de huevos es ilegal capturarlas. Súper importante en cuanto a las medidas de seguridad, usar el sentido común primero que todo, pero el tema de la bandera, se hizo mucho énfasis a todas las personas que vayan a bucear, que pongan la bandera para evitar, por supuesto, tragedias que todos los años tristemente tenemos que reportar. Revise las condiciones de su embarcación, que lleve luces, que lleve también, por ejemplo, cualquier cosa para poderse comunicar de manera de emergencia, el radio en la frecuencia 12 y también tener todo lo que necesite para cualquier momento de una emergencia. Y por supuesto, mucho más esta tarde a las 6 en Noticias 23. Soy María Fernanda López. Continúen con más de Noticias 23 Univisión. Gracias.